Hola, buenas tardes. ¿Te gustaría saber cómo preparar esta receta? Te invito a que te quedes en este videíto. Hola, chicas. Bienvenidas a las recetas de Blanquita. Esta vez vamos a estar preparando carne de puerco con chile del molcajete. Ahí tengo ya mi molcajete listo con un dientito y medio de ajo. Y aquí tengo ya mi chilito bien tostadito y bien peladito para molerlo en el molcajete. Vamos a comenzar. Ahí quedó nuestro chilito del molcajete. Chicas, por acá ya tengo mi carnita lista, ya bien partidita y vamos a esperar a que dore para echarle el chilito de molcajete. Sí o sí, chicas, le voy a estar agregando una pizquita de sal. Con eso estás bien. Miren, chicas, ya que está nuestra carnita bien doradita, le vamos a estar poniendo la salsa del molcajete. También voy a estar agregando un poco de tomate y nor de pollo. Miren, chicas, vamos a dejar que hierva y ya regresamos con el resultado. Así quedó nuestro chilito con carne y vamos a servirle un platito para que vean qué delicioso se ve. Vean, chicas, qué delicia. Y así nos estamos despidiendo con este videito. Ojalá que les haya gustado. Por favor, regalen un like, comenten y compartan si les está gustando esta receta. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan una muy bonita y excelente tarde. Hasta el próximo video. Adiós.